... Pues desde El Gallo Azul seguimos señoras y señores y vamos a estar acompañándoles durante algunos minutos más... ...entre otras cosas porque vamos a tener la ocasión de ofrecerles una nueva actuación de flamenco... ...justamente en el escenario donde se ha llevado a cabo el Brindis por Jerez... ...fíjense ustedes que panorámica les ha ofrecido, les estamos ofreciendo en estos momentos de la calle larga... ...desde esa punta de iceberg que es El Gallo Azul, edificio emblemático donde los hallas de nuestra ciudad... ...recordamos y nos sirve también este momento para recordarles que hay un amplio número de actividades... ...que se desarrollan sobre todo de puertas abiertas en bodegas, también en edificios municipales... ...monumentos, es el caso del Alcázar de Jerez, el Museo Arqueológico... ...que no pueden ni deben perderse aunque algunos ya han agotado las localidades... ...visitas en viña, etcétera, etcétera, etcétera. Les pido por favor, por tanto, que se queden con nosotros disfrutando de estos momentos, Alberto. Pues así es, es una alegría ver la calle larga tan concurrida, ver esta zona de Gallo Azul... ...con tanta gente, con una copa de vino en la mano porque eso se trataba, de brindar por la ciudad... ...y bueno, pues nuestra seña de identidad siempre se ha dicho que son el caballo, el vino y el flamenco... ...hoy se dan aquí la mano dos de ellas, de fondo el flamenco, en la mano una copa de vino... ...hemos podido brindar con una copa de vino de Jerez, porque como ya han oído y si no lo sabe... ...aquí estamos para repetírselo y para informarles, hoy hemos cogido oficialmente el testigo... ...que ya en noviembre se designó que Jerez iba a ser Ciudad Europea del Vino... ...pero hoy han estado aquí los representantes de la Red Europea Ciudad del Vino... ...la alcaldesa de Marsala, que es la localidad siciliana, italiana, transalpina... ...que era la que ostentaba este galardón durante el último año... ...porque hoy, ya desde hoy, oficialmente nosotros seremos los encargados... ...de traducir lo que significa ser Capital Europea del Vino durante todo el año 2014... ...¿qué significa? Pues significa que somos embajadores de 800 municipios de 9 naciones europeas... ...Eslovenia, Grecia, Italia, Francia, Alemania, Portugal... ...que van a ser los que, de alguna u otra manera, depositen en nuestra ciudad... ...la confianza de ser embajadores de el vino... ...porque nosotros somos los que tendremos que poner en mayúscula y en valor la palabra vino... ...durante este año. Bueno, yo creo que hablar de vino significa hablar de nuestro marco... ...hablar de nuestro Consejo Regulador, hablar con César Saldaña... ...al que saludamos gustosamente Antonio y yo, muy buenas tardes César. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo le podíamos explicar a la gente lo que significa ser embajadores de la capitalidad del vino en Europa? Bueno, es una... yo creo que es un orgullo, es un orgullo... ...hay miles de ciudades en Europa que tienen al vino como una de sus señas de identidad... ...hay miles de ciudades en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Grecia... ...por toda Europa, que Jerez tenga esa bandera de la red europea de ciudades del vino... ...que durante todo el año nosotros tengamos el orgullo de ser los representantes de todos esos miles de ciudades... ...yo creo que es algo que es muy importante y por tanto es también una responsabilidad... ...es un orgullo pero una responsabilidad, tenemos que... ...yo creo que cada jerezano, cada jerezana tiene que darse cuenta que el nombre Jerez... ...en el mundo del vino importa y mucho y que... ...bueno, pues yo sé que hoy es un magnífico ejemplo del vino de Jerez... ...todo el mundo lo tiene un poquito en su corazoncito en nuestra ciudad... ...pero este año todavía más, este año todavía yo creo que los que no conozcan bien el vino... ...tienen que aproximarse a él, los que... ...bueno, siempre con moderación, ¿eh? Ese mensaje es muy importante y vamos a tener citas muy importantes... ...vamos a tener un calendario de eventos, vamos a recuperar vinobles... ...va a ser un año fascinante para los que les gusta el mundo del vino... ...y aquellos que lo conocen menos pues para aprender. La sensación César Saldaña de que de alguna u otra manera se rinde un poco de justicia, ¿no? Ya era hora que nosotros fuéramos embajadores de algo relacionado con el vino a nivel... ...no ya nacional ni comarcal sino ya europeo. Sí, bueno, también hay que saber que este reconocimiento es algo relativamente nuevo, ¿eh? Es el tercer año que se concede el título de Ciudad Europea del Vino... ...el primero fue a Palmela, Portugal, el segundo a Marsala en Italia... ...y este es el tercer año y es la primera vez que es una ciudad española... ...o sea, en ese sentido es verdad, quiero decir, es de justicia... ...pero bueno, también hay que comprender que es una iniciativa relativamente novedosa. Bueno, pues a partir de ahora tenemos ese año para poner en valor lo que significa... ...ser capital europeo del vino. Bueno, la alcaldesa de Marsala en la entrevista que nos ha concedido hace justamente una hora, hora y media... ...nos comentaba que el haber sido capital europeo del vino, europeo del vino... ...ha tenido para esta ciudad siciliana una repercusión económica... ...ha significado poner en valor una industria turística en torno al vino que estaba un poco dormida... ...y que se ha traducido en un incremento del 40% para Marsala. Efectivamente, es algo que tiene un impacto a nivel internacional... ...es algo que tenemos que saber aprovechar, en Marsala lo han aprovechado yo creo que bien... ...desde luego el reto para nosotros es mayor, o sea, yo estoy seguro que vamos a tener incrementos... ...muchos más importantes, hay que tener en cuenta que Marsala también es una ciudad más pequeña... ...que ellos el tema no turístico tampoco lo tenían muy desarrollado... ...en nuestro caso estamos hablando de... ...de una cota superior, ¿no? ...de una cota muy muy superior, entonces, bueno, pues creo que... ...a ver, en términos porcentuales quizás sea difícil llegar a ese 40%, pero en términos absolutos... ...yo creo que vamos a tener un año magnífico desde el punto de vista de no turístico... ...la propia Asociación de la Ruta está sumando miembros prácticamente cada semana... ...y por tanto nuestra oferta no turística cada vez es más interesante. Nuestro hombre del vino, Antonio Moure, usted que habla con el señor Saldaña muy a menudo... ...que habría que preguntarle al señor Saldaña un día. No he participado tanto porque tuvimos ocasión ayer de hablar y prácticamente abordamos los términos... ...quizás los temas más técnicos que pasaban un poco en relación al foro iberoamericano... ...por la protección de la denominación de origen y en ese momento o en el instante en que eso fuera posible... ...se asegurara en el caso del mercado iberoamericano iban a aumentar notablemente... ...las ventas y los números del vino de Jerez en Latinoamérica, ¿está claro? Yo creo que sí, acabamos de terminar el foro empresarial iberoamericano. Iberoamérica es un subcontinente que realmente para nosotros representa un potencial importantísimo. Ya ayer lo hablábamos, las cifras que exportamos a México, a Argentina, a Chile no son como para estar orgullosos. Hay problemas porque el nombre Jerez no está suficientemente protegido allí. Estamos trabajando con las autoridades comunitarias para que esa protección realmente se produzca... ...y yo creo que en la medida que eso vaya arreglándose, desde luego tenemos un mercado en el que hay que echar el resto. Hay una sintonía desde muchos puntos de vista, hay una unión de lengua emocional, si quieres... ...y debemos aprovechar todo, debemos aprovechar esas circunstancias para crecer. En todo caso tenemos siempre un embajador de lujo que sí se asienta allí desde hace ya muchos años, que es el propio Brandy, ¿no? Efectivamente, el Brandy sí tiene en Latinoamérica un mercado importante, en México sobre todo, pero en otros muchos países, en Venezuela, por toda Latinoamérica... ...y bueno, ha ido abriendo un camino que perfectamente el vino de Jerez puede seguir. César, el vino de Jerez que hace amigos, ¿tiene comercialmente enemigos? Vamos a explicarle esto a los espectadores, a los ciudadanos, porque una de las tareas importantes de nuestro Consejo Regulador, de nuestro gobierno también... ...es pelear, en el buen sentido de la palabra, porque se respeten las denominaciones de origen y porque se respete el nombre de Jerez... ...y porque también, bueno, pues las trabas arancelarias que existen comerciales, lógicamente, entre países... ...de alguna u otra manera se mitiguen para que la fluidez de nuestro mercado vitivinícola sea todavía más próspero, ¿no? Pues efectivamente, a ver, enemigos, yo no hablaría de enemigos porque parece... Pero efectivamente, tiene retos, tiene retos clarísimos y un reto importante es el que tú has mencionado, de las trabas no arancelarias... ...es decir, de todo lo que significa la no adecuada protección, la usurpación de los nombres, el hecho de que muchas veces... ...pues se habla de vino de Jerez cuando realmente no es vino de Jerez o se habla de... Y entonces, pues en eso somos muy beligerantes, somos muy... demandamos mucho a nuestras autoridades que protejan... ...pero el principal enemigo, entre comillas, que tiene el vino de Jerez es, yo diría, la ignorancia o la falta de... Formación. ...de información, exactamente, en ese sentido, bueno, tenemos que hacer mucho esfuerzo de promoción, de divulgación... ...y eso empieza aquí, ¿eh? Eso empieza, por eso, para mí, el hecho de que Jerez sea la ciudad europea del vino este año... ...es una magnífica oportunidad, pero para nosotros, ¿eh? ...para que apelemos al jerezano, para que apelemos a la persona de la que vive aquí en la ruta del vino... ...para que defienda aún más nuestros vinos, yo siempre digo que muchas veces llego a una terraza... ...me siento, estamos un grupo grande de personas y la gente muchas veces no cae, a lo mejor llega el camarero... ...y todo el mundo, a ver, ¿cuántas cervezas? Y a lo mejor yo levanto la mano y digo, yo quiero una copa de amontillado... ...y enseguida aparecen otras personas y dicen, ah, pues yo también, yo también, yo también, yo también... ...y lo que iban a ser ocho cervezas, pues termina siendo siete copas de amontillado y a lo mejor una cerveza... ...entonces, creo que los jerezanos debemos, eso que decías tú antes de ser embajadores... ...pues tenemos que ser embajadores de nuestro producto, tenemos que ayudar a que la gente se acuerde... ...de que hay un producto que es nuestro, que forma parte de lo que somos y que es el vino de Jerez. Pues esa saldaña, un placer que nos haya acompañado, se nos está yendo por el edificio, un poquito el sol... ...es una jornada de frío, pero la verdad es que aquí se está muy a gusto y la nota que lo confirma es que... ...está la calle verdaderamente llena de gente, es un respaldo que se agradece en torno al vino... ...y bueno, seguiremos trabajando e informando nosotros, los responsables o los encargados de los medios de comunicación... ...que estamos aquí delante de los micrófonos, en las cámaras, de seguir divulgando información porque toda es poca, ¿no? Toda es poca, sí, en eso vosotros hacéis mucho, Antonio por ejemplo es un embajador absoluto de los vinos... Muchísimas gracias. ...pero todos vosotros en Onda Jerez y el resto de vuestros compañeros tenemos mucho que agradeceros... ...porque evidentemente por más que tengamos un mensaje coherente, un mensaje interesante, un mensaje relevante... ...si vosotros no transmitís ese mensaje pues no podemos hacer nada. Así que esto es un labor de todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias César y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Las palabras de César Saldaña y ahora Alberto, si te parece, vamos a hacer un cambio de tercio. Cambio de tercio. Y lo digo porque es el nombre, entre otras cosas, del grupo que ya se encuentra en el escenario de esta calle larga... ...así que Eduardo Fernández, cuando quiera, haznos los honores. Que seguimos, cambio de tercio. Cinco componentes, jerezano, van a interpretar una cosita, después hablaremos con ellos, seguirán cantando. Así que para seguir disfrutando de esta jornada. Hoy con un tema de Gloria Estefan. Hoy se llama el tema, ahora después hablaremos con las voces cantantes de este grupo. Versionada por India Martínez, un tema que todos conocen, así que les dejo con cambio de tercio. Fuerte aplauso. Tengo clavado en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que me apura, que va conmigo y me cuida desde que te conocí. ¡Vamos allá! Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía, que me desnuda ante ti. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. ¡Ave mi gente, vamos! Tengo una mañana gozante y una cuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enfinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada, entre tu sombra y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que va conmigo de noche cuando no estés junto a mí. ¡Arriba! Tengo una mañana gozante y una cuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enfinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que este amor crezca más. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo. Voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. ¡Ay, qué beso! ¡Ay, qué beso! ¡Vamos allá! Muchas gracias. Gracias. Fuerte, fuerte ese aplauso. Más fuerte. Que se animen, que si no se los van y no cantan. Bueno, Javier, ¿verdad? Y Juan. Juan y Javier, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cambio de tercio? Bueno, de lujo. De lujo de aquí estar en nuestra tierra, celebrando un día tan especial. Parece que esto retoma el auge y la gente joven bebe vino, los mayores, y va sucediendo por generaciones. Bueno, hablando de vino, en la feria naciste y vosotros. Creo que fue en 2008, si no tengo mal entendido. Casi seis añitos vais a cumplir ya, ¿no? Digo, una feria, dos o tres meses antes de una feria nos dio por montar este grupito y nada, desde feria 2008, ahí estamos. ¿Contentos? Muy contentos. ¿Y con qué más cositas nos vais a sorprender hoy? Bueno, a nosotros no, a todos. Bueno, vamos a hacer algo distinto, variado, de distintos autores. Y ahora a continuación vamos a hacer un tema de Manuel Carrasco, que está ahora muy de moda, porque nos sabe poco estar aquí con ustedes. Mira, por ahí aplauden, por ahí aplauden. ¿Soy de Huelva o qué? Por ahí, por ahí, más o menos. Bueno, vamos a ver. Damián se encuentra a la guitarra, presentándonos a los compañeros también. Bueno, la guitarra de Damián. Damián, un aplauso para Damián. Ahora mismo al cajón, a la percusión, batería de todo, Isaac. ¿Qué tal? Saludos, Agustis. José Arrojona, guitarra acústica. Oye, muy pocos aplausos, ¿eh? Yo noto que aquí hace falta más... Ahí, ahí, eso sí, eso es mejor. Y por supuesto, para Juan y Javier. Bueno, pues, ya para finalizar, el colofón, ¿qué vais a hacer? Un tema, dos temitas, ¿qué vais a hacer? Un par de temitas, cuéntalo para que lo sepa todo el mundo. Bueno, vamos a cerrar a mesa a poco, a men el carrasco y... Quiero casarme con todos ustedes. ¡Ole! Bueno, cambio de tercio, Jerez. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Tengo ese pedacito que me sabe a poco, Ese que no entregas, ese que te robo, Ese que alimenta mi obsesión por verte. Verte y retenerte para que me quieras, De una vez por todas como yo te quiero, Ese pedacito que me sabe a poco. Amante de las obras que me das hoy, Y amante de tu sobra al caminar soy. Lléname de tempestad y lléname el alma que quiero gritar, Todo el fulgor que corre en mí adentro Y que no encuentro salida en tus pasos. Contamíname de ti, arranca esa rutina que pase en mí, Bien sabe Dios que intento comprenderte, Pero es que no puedo, no puedo, Pero es que no puedo, no puedo, No quiero verme así. Dice que sigues el ritmo del que te conviene, Vives a tu antojo como te apetece, Mientras solo pido que cuentes conmigo, Porque te echo en falta si te tengo cerca, No aguanto el consuelo de tenerte a media, Y ese pedacito a mí me sabe a poco. Amante de las obras que me das hoy, Amante de tu sobra al caminar soy. Hoy, lléname de tempestad y lléname el alma que quiero gritar, Todo el fulgor que corre en mí adentro Y que no encuentro salida en tus pasos. Contamíname de ti, arranca esa rutina que pase en mí, Bien sabe Dios que intento comprenderte, Pero es que no puedo, no puedo, Pero es que no puedo, no puedo, No quiero verme así. De vez en cuando me das, Lo que me quitas cada día, De esbordante de pasión, Mi sueño va a la de... ¡A ver ese vino! Lléname de tempestad, Y lléname el alma que quiero gritar, Todo el fulgor que corre en mí adentro, Y que no encuentro salida en tus pasos. Contamíname de ti, Arranca esa rutina que pase en mí, Bien sabe Dios que intento comprenderte, Pero es que no puedo, no puedo, Pero es que no puedo, no puedo, No quiero verme así. Oye, que toma, toma, Agüí, aire. Oye, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ponemos puntito y final con un temita, Muy conocido para todos los enamorados. Vamos allá A ver esas palmitas, ¿no? A ver, a ver, a ver Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de solazo Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser A ver Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esa canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor ¡Llévalo! ¡Oye! ¡Toma! Puedo vocear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón ¡Toma! Puedo mudarme a la cansellana Agua fría por las mañanas O alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser ¡A ver! Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esa canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus naciones, dulce amor Por eso yo quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor Puedo gocear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo tantas cosas en la vida Por tu amor Muchas gracias Bueno, Jerez, muchas gracias Que disfruten de lo que queda Gracias Pues era Cambio de Tercio Que ofrecía la nota musical A esta última parte del programa Esta retransmisión que le estamos ofreciendo Saludamos ahora al vicepresidente De Diputación de Cádiz Bernardo Villar Buenas tardes Hola, muy buenas tardes La primera pregunta obligada Me imagino que es Obligado el preguntar Orgulloso Muy orgulloso De que en nuestra ciudad De que Jerez Sea capital europeo al vino Y casi, casi, casi Algo que rinde un poco de justicia Efectivamente Muy orgulloso En primer lugar como jerezano Yo soy jerezano Y después también es muy bueno Para la provincia Era de justicia Tenemos el consejo regulador Más antiguo de España Del año 1932 Somos unos grandes exportadores Jerez es conocida En todo el mundo Por sus vinos Con lo cual era de justicia De que Jerez Tuviera este reconocimiento ¿Cómo se trabaja desde Diputación Por el vino No solamente por el vino de Jerez Que es importante Sino por otras Zonas importantes Vinateras que tiene la ciudad Bueno, nosotros estamos Apoyando esta iniciativa Como todas las iniciativas Que están saliendo desde Jerez No solamente en el mundo del vino Sino en cualquier aspecto De carácter turístico Es decir, nosotros Desde Diputación Entendemos que la provincia Somos todos Y Jerez Es un pilar fundamental De la provincia Y el vino Es uno de los principales Pilares de Jerez Junto con el caballo Junto con el flamenco Con lo cual La Diputación está volcada Con Jerez Sobre todo Bueno, hay un encuentro Importante Entre ambas administraciones Que antes no existía Yo creo que eso Está dando resultados Bueno, Bernardo Villar No entraba dentro del programa Esta tercera actuación Pero como también la música manda Si le parece Nos marchamos de nuevo escenario Escuchamos un poquito Música Muchas gracias Por haber estado aquí con nosotros A vosotros Y a todos los jerezanos Muchas gracias Por participar en este asunto Tan bonito Gracias Bernardo Villar Con la música de cambio de tercio Seguimos Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Toma Guasona, guasona, guasona Oye Díselo Willy Vamos Voy a vivir el momento Para escuchar el camino Voy a vivir el momento Para encontrar el destino Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Ahora Vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Voy a reír Voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Ahora sí que sí, gracias, cambio de tercio, como siempre Bueno pues ahí quedaban las canciones con un sabor muy latino por cierto La que nos ha ofrecido este grupo muy acopladita en las voces de cambio de tercio Y nosotros vamos a volver a cambiar de tercio, Alberto Unos minutos para la publicidad y enseguida estamos ya aquí en la recta final Como decíamos antes de este programa que desde las 10 y cuarto nos ha llevado Desde el ayuntamiento con la firma protocolaria la cesión de esa bandera De la capital europea del vino que ya ostenta Jerez ¡Gracias!